Steven Universe es una serie animada de Cartoon Network creada en 2013 por la ex guionista y productora de Hora de Aventura, Rebecca Sugar, quien es la primera mujer en hacer un show para el canal, y además ha hecho storyboards en producciones como Hotel Transilvania, demostrando que ella tiene calidad para los guiones como lo visto en episodios de Hora de Aventura como Simon & Marcy, es una serie que ha tenido diversos conflictos en especial por algunos fans que se jactan de que es una copia de otras series como Hora de Aventura, pero antes de criticar y examinar esto debemos saber, ¿de qué trata? Las gemas de cristal han sido las encargadas de proteger el universo por mucho tiempo con sus cristales mágicos, sin embargo ahora solo quedan 3 de ellas, Garnet, Amatista y Perla, quienes tienen diversos poderes y personalidades, sin embargo se dan cuenta de que hay una gema más, y se llama Steven, quien es hijo de una de las gemas, Rose Quarcio, quien se enamoró de un humano llamado Greg, y así empieza la aventura de Steven, quien trata junto con las gemas y su padre salvar la ciudad de diversos monstruos. Steven es doblado por Leisha Medina, a quien recordamos por el papel de Dora la exploradora y Jenny Wakeman el arrobo de adolescente, Garnet, una de las gemas de cristal, es interpretada por Rocío Mayo, también conocida por hacer múltiples voces en Wings, ser una voz de Rafa Gorgory de las múltiples que han habido en los Simpsons, y Lola en Cat Duck. Stephanie Villarroel le da voz a Amatista, quien igualmente ha trabajado en Wings y en Drama Total, mientras que María José Esteves interpreta a Perla, y la podemos identificar como Gwen en Drama Total y Karen en Bob Esponja. El doblaje está hecho en Venezuela, en Etc Group, y a pesar de que es un doblaje limpio y neutro, y que es relativamente bueno, hay que destacar que Venezuela se está quedando sin actores ni actrices en el doblaje. Es cuestión de ver que todas las voces de los protagonistas estuvieron en Drama Total y en Wings, y que al mismo tiempo son voces muy fáciles de identificar. Venezuela tiene una gran variedad de locutores, actores, actrices y muchas otras personas en el mundo de la comunicación. Sin embargo, parece que eso ya quedó en el pasado, y que ahora hay una gran escasez. Las razones son desconocidas. Pros y Contras Por primera vez, Cartoon Network muestra una serie animada dirigida y creada por una mujer, en este caso Rebecca Sugar, de quien ya hablamos, y en Stever Universe nos muestra que hay corazón en la serie. Toma los elementos básicos de una serie de aventuras cómicas y los adapta a un entorno bien trabajado y desarrollado, donde todo es muy diferente. Vamos, la paleta de colores usando estos tonos rosas, morados y pasteles es muy inusual en una caricatura, y en Steven Universe se ve fresco, visualmente espectacular, y trabajado con mucho lujo de detalle, sin saturar obviamente el escenario, y siendo muy amigable con el espectador. Cada parte de Steven Universe está producida y elaborada con una técnica inmejorable. Además, se logra sentir una cierta empatía con algunos personajes, en especial con Perla y Greg, mostrando una historia con sentimientos que logra ser real a pesar de ser muy fantasiosa. Los episodios en donde se explora la historia de Steven son muy buenos, de lo mejor que se ha visto en Cartoon Network, y además la serie logra explorar otros puntos de vista en los héroes y los villanos. Sin embargo, tiene unos puntos en contra que no son muy gratos, siendo uno el protagonista Steven, quien en ocasiones logra desesperar de una manera enorme, a pesar de que tenga un enorme sentido de responsabilidad, o eso parezca. Lo mismo ocurre con Amatista, quien desenvuelve muy bien el personaje de anti-héroe, pero su personaje no se ve muy desarrollado emocionalmente del todo. Pero, el principal problema de Steven Universe es el viaje del héroe. Para los que no sepan sobre esto, es la clásica historia del chico o chica que tiene un gran poder oculto, y debe pasar ciertas pruebas y peligros para lograr salvar al mundo, a las personas que quiere, y aparte, debe descubrir algo de su pasado que no sabía. Esta historia del viaje del héroe se ha usado desde hace mucho tiempo, al punto en que ahora ha tenido una gran sobreexplotación en las caricaturas. Y si aún dudan de qué series, películas o caricaturas han recurrido a este viaje, tenemos a los juegos del hambre, Harry Potter, Hora de Aventura, Aragón, Cómo entrenar a tu dragón, Spider-Man, y casi todas las películas y series animadas con superpoderes. El viaje del héroe funciona, pero el ver tantas veces lo mismo, cansa demasiado. Steven Universe sigue al pie de la letra de la historia, pero es predecible lo que ocurre. Y ya que analizamos los pros, los contras, el doblaje y la trama, es hora del veredicto final, del cual es de... 8.2 de 10. Sí, es una maravillosa serie, moderna, innovadora, y con una técnica que otras series quisieran mantener. Pero a pesar de que tiene elementos conmovedores y hermosos, además de que está bien escrita, como dije, es muy predecible. Aporta cosas que no se han visto antes, pero puede sentirse muy repetitiva, y a pesar de que ofrece una historia original, las comparaciones no paran y paran y paran. En conclusión, Steven Universe es visualmente atractiva, y es una de las series con más corazón y emociones que se han visto, pero como dije, predecible, repetitiva, mehhh. A pesar de todo, es una de las mejores series que se han visto en Cartoon Network. Eres parte de nosotros Steven, no existe Crystal Hands sin ti. Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón, y nos vemos la próxima semana, aquí, con un nuevo video, pero sin antes olvidar que se acerca el fin del año, y se acercan los especiales navideños y reviews de todo lo que aconteció en el 2014 en este canal, tanto como en el mundo de la animación. Nos vemos próximamente aquí, en la Zona Cero. ¡Suscríbete al canal!